Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me tocó hablar en ocasión de lo que viene siendo la retinopatía del prematuro y pues vamos a empezar. Primero que nada, pues empezar a definir lo que es la retinopatía. Esta viene siendo pues la retinopatía del prematuro es una retinopatía fibrofasoproliferativa. proliferativa, características que la definen, pero de ellas una de las más características de esta es que hay una vascularización retiniana incompleta. Es bien importante esta patología porque es una causa importante de discapacidad visual y especialmente cuando no son tratados a tiempo. Hay ciertos casos en donde el periodo, por lo que una falla o homicidio diagnóstico nos puede llevar a una ceguera permanente, ya sea uni o bilateral. Un poquito de historia, en el Terry escribió lo que tenía siendo como un tejido que estaba por detrás de... ...de cristalino, que realmente no se llama... ...más adelante, Campbell lo asoció al uso de Ashton y Pads, pues dieron otro tipo de observaciones, confirmaron o reconocieron que esto se asociaba al... ...no, pues usado en los recién nacidos, aparte de esto que pues dañaba los capilares retinianos frágiles, causando una obliteración de estos, ¿no? O sea, una como un espasmo, una... ...este... ...pues como cierre, ¿no? ...de los vasitos. Ya en los ochentas se dio la primera clasificación de lo que es la retinopatía del prematuro, lo que viene siendo el A1. Bueno, no estaba tan ampliada, por lo que en años más adelante, pues ya se fueron describiendo etapas y zonas de severidad, ¿no? En cuanto a la epidemiología... ¿Cómo quito esto para que no se vea? Ok, este, la prevalencia de la retinopatía en países desarrollados, generalmente está presente entre un 5% o 8% entre los prematuros, dentro de este porcentaje, un 3% infantil, mientras que en países subdesarrollados... ...y de ceguera, ¿no? Hay que recordar aquí que la retinopatía del prematuro... ...es una de las causas principales de ceguera infantil y reversa. Se puede decir que es una ceguera prevenible, ¿no? Si se llega a tratar a tiempo. Hay que hablar también, para entender un poco este tema, sobre el desarrollo de la retina. La retina se desarrolla en una forma centrícola. O sea, empezamos de lo que viene siendo el nervio óptico, ¿verdad? Hacia la periferia, ¿no? Empezamos hacia el lado nasal principalmente, después ya más hacia el lado temporal. Esta vascularización empieza dentro de las 14 semanas de gestación. La retina nasal es la primera que se termina en desarrollarse, o sea, dentro de las 32 a 36 semanas de gestión. Y ya más posterior, lo que viene siendo la retina temporal, hasta las 37, 40 semanas de gestación. Entonces, primero se desarrolla la retina nasal y después la temporal, no más hacia la periferia. Esto es importante, ten cuenta, porque también va a ayudar a describir más adelante lo que son las zonas que están vascularizadas y cuáles no. En resumen, pues, la vasculogénesis es el nervio óptico, hacia el lado nasal, lo que son las arcadas superiores y más adelante lo que vienen siendo las arcadas superiores e inferiores de la retina más temporal, ¿no? Factores de riesgo para la retinopatía del prematuro, obviamente, pues, que el recién nacido sea prematuro, ¿no? Tomando, pues, un corte de menos de 34 de riesgo. Otro factor de riesgo es, pues, el recién nacido tenga un peso bajo al nacer. Hay, de las bibliografías que leí, hay unas que nos comentan menos de 2,000 gramos y hay otras que nos comentan que sean menores al peso de 1,250 gramos. Hay que tener en cuenta que, pues, el peso bajo va muy relacionado con la edad gestacional, ¿no? Entonces, si tenemos un residuo de semanas de gestación bajas, por lo general, pues, va a tener un peso bajo, ¿no? Este, otro factor de riesgo también, pues, es que haya tenido la necesidad de genoma, ¿no?, suplementario al nacer y otros tipos de factores de riesgo que estén dentro de los nombres de riesgo. Los más principales, se podría decir, los principales o los probados son, pues, la edad gestacional baja, peso bajo al nacimiento, el uso de oxígeno terapia y los otros, pues, que están hallados ocasionalmente, pues, vemos desde lo que viene siendo una anemia, la resistencia del conducto arterioso, síndrome de estrés respiratorio, sepsis, apnea, uso de surfactante. Este, en general, todos estos factores requieren el uso de oxígeno, ¿no? O sea, lo que viene siendo el síndrome de estrés respiratorio, este, membranas de alinas, uso de surfactante, ¿no? Entonces, pues, el oxígeno siendo, viene siendo un factor predisponente a que, pues, la retina no se vascularice y, pues, nos dé lo que viene siendo esta retinopatía del prematuro, ¿no? Este, hay dos factores que influyen en la vascularización de alina. Los principales vienen siendo, pues, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento similar a la insulina. Se podría decir que cuando el recién nacido está en el, en el, dentro del útero, ¿no?, por decirlo así, pues, y pasa del estado interino al extrauterino, pasa, pues, de un ambiente hipóxico, se puede decir, a un ambiente hiperóxico, ¿sí? Entonces, de pasar a este ambiente hiperóxico, más aparte, el aporte extra de oxígeno por su inmadurez pulmonar, pues, crea que, que haya un cese, ¿no?, en la provincia entre estos dos factores. Lo que provoca, pues, la detención de la vascularización normal y ya la usación de los vasos que ya están previamente formados. El detalle ahí es que después de estar de este ambiente hipóxico pasa ahora a un ambiente hipóxico, ya, ya generalmente, pues, por el, la madurez de los órganos, de los pulmones, el aumento del metabolismo retiniano, lo que ocasiona que, pues, ahora haya una producción del factor de crecimiento endotelial y un aumento de los niveles del factor similar a la insulina, lo que permite una vascularización retiniana, pero ya de una forma normal, ¿no? Este, entonces, pues, la vasculogénesis anormal, pues, se podría decir, a partir, se da desde la zona donde normalmente se vascularizó, a partir de ahí ya hay una vasculogénesis anormal. Ahorita lo vamos a ver más, más detalladamente en cuanto a las etapas y zonas de la clasificación. Este, la clasificación internacional, pues, generalmente evalúa cuatro características. Habla de lo que viene siendo la zona, las etapas de lo que es la gravedad de la enfermedad, su extensión y ya sea la presencia o ausencia de enfermedad plus. La zona, pues, las diferenciamos en zona uno, zona dos, zona tres, las etapas estadios del uno al cinco, la extensión en doce secciones. Ya esto nos va a decir, pues, dependiendo el área que avarque, ¿no?, la enfermedad. Y la presencia o ausencia de enfermedad plus, pues, viene siendo el indicador más importante de la gravedad, ¿no? Dentro de estas ocasiones hay también subcategorías que ahorita vamos a ir desenglosando, pues, respectiva diapositiva. Ahora, zonas. Tenemos tres zonas principalmente. Tenemos lo que es la zona uno, la parte más central de la retina, lo que abarca lo que es el nervio óptico y la mácula, ¿no? Entonces, si tenemos una vascularización que solamente está abarcando el nervio óptico y la mácula, lo consideramos una zona uno. O sea, solamente eso está vascularizado. Más allá está vascular. Una zona dos ya es todo. Está vascularizada la zona uno, está vascularizada lo que viene siendo más hacia la periferia, hacia el lado nasal, ¿verdad? Ya esa es una zona dos, que todo eso está vascularizado. Mientras que la última zona viene siendo la zona tres. Así que ya viene siendo, pues, se podría decir que es la menos grave porque ya queda, pues, muy, muy poquito de zona vascular, ¿no? Estas vienen siendo las zonas. Dependiendo la zona que esté vascularizada, pues, es la zona que podemos definir si es zona uno, zona dos o zona tres. Pero hay una clasificación que salió en el 2021, que prácticamente es la misma clasificación que teníamos antes, solo que subcategoriza la zona dos. O sea, la divide en zona anterior, que en este dibujito, en esta imagen, pues, viene siendo la zona gris, que se ve zona gris más oscura. Y la divide también en zona posterior, que es la zona más, aquí gris más clara, que está junto con la zona uno, ¿no? Entonces, esta zona posterior, se podría decir que tiene el mismo criterio terapéutico que la zona uno. Y la zona uno y zona tres quedan igual. Solo se subcategorizó la zona dos. Etapas, sí. Entonces, de esta enfermedad, pues, hay cinco etapas. En la etapa uno, pues, se puede decir que es la menos grave, mientras que la etapa cinco ya es la más grave. En la etapa uno, vamos a ver una línea de demarcación. En la etapa dos, una línea de demarcación. No sé, pero un poco más gruesa, que se le llama, vamos a ver una proliferación fibrovascular. En la etapa cuatro, un desprendimiento de retina parcial. Y en la etapa cinco, ya un desprendimiento total. Vamos a ir desglosando cada uno. La etapa uno, línea de demarcación, pues, es esta línea fina, ¿no? Aquí, si ven con el currador, pues, viene siendo esta línea fina de la reina vascular. Entonces, si nosotros observamos esto en el recién nacido, pues, estamos hablando de una etapa uno. La etapa dos, viene siendo esta misma línea que vemos acá. En esta línea es más prominente y más ancha. También podemos observar los ovillos neovasculares, ¿no? Hay lados que, pues, pueden pasar por detrás de ella. Entonces, la etapa tres, una cresta. La etapa tres, ya tenemos la que va a par... Tenemos ya una proliferación fibrovascular. Esta proliferación, pues, ya se extiende sobre lo que es la cresta y va adentrándose hacia el vitrio, ¿sí? Esta, pues, adquiere un aspecto rasgado, ¿no? Por la proliferación que vamos teniendo en la retina. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo se ven siendo la hidratación fibrovascular, ¿sí? Y, pues, obviamente ya... Tener una proliferación fibrovascular, pues, a la etapa cuatro, ¿no? En esta, pues, ya hay un desprendimiento parcial, ¿sí? De la retina. Generalmente se ve como cóncavo y de venta... Circunferencial. Esta también se subcategoriza. Tenemos la cuatro A y la cuatro B. Cuatro A, viendo cuando la mácula, pues, es una mácula ON, o sea, que la mácula está pegada, está adherida. Y el cuatro B, pues, ya viene siendo una mácula despedida, ¿no? Entonces, podemos tener una etapa cuatro A para cuatro B, dependiendo, pues, la mácula cómo se encuentre. Y ahí, la última etapa, pues, viene siendo ya un desprendimiento total de retina. Antes, solo se podría decir, en las clasificaciones anteriores, solo se describía el desprendimiento de retina total. La nueva clasificación, la que salió en el 2021, 5B y 5C. La 5A, pues, aquí en la imagen A, cómo se ve todo el desprendimiento en embudo, pero el nervio óptico, el disco óptico, aún es visible. Ok, ahora, en la 5B, vemos ya un desprendimiento, pues, en embudo, pero está cerrado. Ya no nos permite ver lo que es el nervio óptico. Entonces, no veamos el nervio óptico, la podemos categorizar desde el segmento anterior, o sea, sin utilizar la, la, este, las lupas, ¿no? De 90 o el efecto de 20. O sea, ya lo vemos simplemente con la exploración a la biomicroscopía. Este, vemos... ...fibroplasia retrolental, ¿no? Que es lo que, como mencionábamos hace rato en la historia, lo que, este, describía, ¿no? De que se veía esa fibroplasia retrolental. Entonces, esta viene siendo la 5C, cuando ya vemos todo el contenido retiniano. Se va, pues, hacia la parte anterior del ojito, ¿no? Estos cambios, este, un edema corneal, sinequias posteriores, atrofia de iris, una pupila rígida, persistencia de membrana pupilar, ¿no? También podemos observar estos cambios en, en la 5C, en la etapa 5C. Aquí vemos, pues, una imagen que nos resume todas las etapas, ¿no? La línea de demarcación. La línea de demarcación, línea fina, etapa 1, etapa 2, pues, la cresta, una línea de emprendimiento parcial. Recuerden que si hay mácula O, mácula O, pues, es robera, ¿no? Dependiendo de sus características, la podemos subclasificar en 5A, 5B o 5C. También hay una enfermedad plus, pero eso ahorita la voy a explicar con más detalles en, 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 en unas diapositivas que vamos a ver ahorita. Ahora, ya vemos lo que vienen siendo las zonas, las etapas. Ahora hay que hablar de la extensión, ¿sí? La extensión, pues, prácticamente describe, eh, hay, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí, que es el notch, o la muesca, que es una presencia de una lesión de una o dos horas en una zona más posterior que el resto. O sea, aquí en la imagen, por decir, como por ejemplo, vemos que la línea de marcación está en la zona 2, o sea, por acá, por las flechas blancas, ¿no? Línea 2, pero la muesca entra hacia la zona 1. Entonces, esta muesca, esta presencia de muesca, nos, si no estuviera presente, podríamos decir que es una zona 2, pero el hecho de que esté presente esta muesca y entre a la zona 1, clasificamos a esta retinopatía del prematuro como zona 1, por el hecho de, de esto que entra hacia la, a la zona 1, ¿no? Eh, ahora otra, eh, de lo de la clasificación, pues, si hay presencia o ausencia de enfermedad plus, ¿no? La enfermedad plus, pues, eh, el hecho de que esté presente ya, ya es un criterio de gravedad, ¿no? Significa una progresión activa de la enfermedad y, pues, de severidad. Para nosotros, este, ver que tenga esta enfermedad plus, debe de haber una dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos en el polo posterior, ya sea en dos o más cuadrantes. No importa en qué etapa de la enfermedad se encuentre la retinopatía. El hecho de que ya tenemos dilatación y tortuosidad en dos o más cuadrantes, ya hablamos de enfermedad plus. También tenemos lo que es la preplus, que viene siendo en menos de dos cuadrantes, ¿no? O sea, por decir, dilatación y tortuosidad en un cuadrante. Aquí, ¿verdad? Vemos ejemplos de lo que viene siendo dilatación, tortuosidad de los vasos sanguíneos de la retina. Entonces, el hecho de que nosotros veamos en dos o más cuadrantes, ya es enfermedad plus. Si la vemos en un cuadrante, pues, uno, irlo en cuadrantes, ¿no? Porque dilatación en una zona uno con esa área muy pequeña de vascularización, pues, ya la consideramos como enfermedad plus, ¿no? No, no como preplus. Y tenemos una variante de lo que es la retinopatía del prematuro. En esta, pues, viene siendo la ropa. Hay que tener en cuenta que esto se puede presentar en niños mayores, este, de 34 semanas e incluso con peso mayor, a los 2,000 gramos. Antes solo se le atribuía prematuros extremos y de bajo peso, pero no ya hay, pues, reportes que, pues, dan niños mayores y de peso mayor. Antes, esta variante agresiva, pues, es frecuente tras la aplicación de antiangiogénicos sin terapia láser. Y la teoría de que se presente esto, pues, es una angiogénesis mediada por hipoxia, por el factor del crecimiento, pero hay que tener en cuenta que es muy sensible al láser. Aquí vemos, pues, unas imágenes de lo que viene siendo el agressive prop, fuera de proporción, no es algo que avanza muy rápido. Vemos lo que son los vasos tuertosos, dilatados, una red vascular, pues, de neovasos. ¿Qué complicaciones, en general, podemos llegar a tener de la retinopatía del el prematuro, dentro de las más graves, pues, etapa 4, etapa 5, pues, prendimientos de retina, ¿no? Que incluso el paciente nacido años después puede tener el riesgo aún de tener algún desprendimiento, que es importante, pues, sus revisiones rutinarias, ¿no? Podemos llegar a tener glaucoma de ángulo cerrado. Recordemos los cambios en el segmento anterior que comentábamos hace rato. Este, lo cual puede producir un glaucoma de ángulo cerrado y otras complicaciones que también se han visto, pues, vienen siendo miopía alta, estrabismo, ambliopía, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar lo que viene con una valoración del fondo de ojo, que cuenten con los factores de riesgo? Este, pues, hay que dilatar la pupil y evaluarlo de preferencia con un oftalmoscopio indirecto, ¿no? Ya sea con lupa de 20 o 28, así como vemos, pues, en las imágenes. ¿Qué tratamiento se puede dar en la retinopatía del prematuro? Lo resumí en tres. Puede ser láser, antiangiogénicos o quirúrgico. El láser, pues, verdad, hay que darlo en las zonas avasculares para evitar la formación de los vasos sanguíneos anormales. Entonces, el láser, pues, nos va a ayudar a evitar hemorragias más adelante, ¿no? El láser es la angular, pues, del tratamiento en lo que es la retinopatía del prematuro, ¿sí? Hay que dar láser, ya sea uno o más sesiones, hasta lograr que la, pues, el spot, ¿no? La quemadura sea gris, amarillenta. En zona 1, podemos llegar a dar alrededor o promedio de mil dispositivos. Y, si vemos ya neovasos, pues, podemos dar incluso hasta 3,000 disparos, ¿no? Queda mucho también a criterio del oftalmólogo, ¿no? Del que esté dando el tratamiento. Aquí, verdad, vemos una retina. Antes de lo que viene, seón de láser. Aquí en el cursor se ven así como los vasos más tosos, más dilatados. Y ya después del láser, vemos cómo la tortuosidad ha disminuido, ¿no? Ya agarra, ya tiene un aspecto un poco más normal, ¿no? Entonces, el láser nos ayuda a que la disminución de la tortuosidad, incluso de la cresta. El antiangiogénico, ¿verdad? Pues, este bloquea el crecimiento excesivo de los vasos sanguíneos anormales. Sí, se recomienda como primera elección en la ropa. Igual, no hay... ...de tratar la terapia con láser, ¿verdad? Los antiangiogénicos, pues, más frecuentemente usados, el abastín, lucentis, wetlia. El tratamiento quirúrgico, pues, más que nada a los de etapa 4 y 5, ¿no? Desprendimientos parciales o desprendimientos totales de retina. ¿Qué tipo de cirugía? Pues, ya igual va de acuerdo al criterio del cirujano. Puede ser de... ...un cerclaje escleral, una vitrectomía con preservación del cristalino. El cristalino, en algunos meses, al año tal vez, el cristalino se puede opacar, ¿no? Entonces, yo creo que la más completa vendrá siendo la lencectomía, más vitrectomía. Se puede dar un peeling de la membrana alimentante interna y, pues, una retinopexia, ¿no? Ya sea con aire o gas. Hay una clasificación de tratamiento temprano de la retinopatía del prematuro que generalmente, pues, se da en las etapas de la 1 a la 3. Recordemos que 4 y 5 ya es más quirúrgico por los desprendimientos de retina. Entonces, esta tablita, pues, está muy buena porque nos ayuda a saber a qué pacientito les vamos a dar láser. ¿Qué tipo de cirugía? Y a cuáles solamente vamos a vigilar, ¿no? Aquí, pues, si encontramos un pasaje solo lo que es el nervio óptico, el área de la... ...pularizada y el resto no, pero que está en una etapa 1, ya sea de la línea de demarcación hasta la 3, que viene siendo con presencia de proliferación fibrovascular, pero tiene enfermedad plus, pues, hay que darle láser, ¿no? Ahora, si tenemos una etapa donde hay una proliferación fibrovascular, pero no importa si tiene o no tiene, pues, hay que darle láser también, ¿no? Aunque no tenga o tenga enfermedad... Zona 2, pues, recordemos que es cuando está vascularizada la... ...mácula, el nervio óptico, pero también en la edad plus hay que dar láser. Generalmente, el hecho de que tenga enfermedad plus ya es criterio para dar láser. Y en la clasificación, el tipo 2, que son los que solamente vamos a vigilar, pues, si tenemos una zona 1, ¿verdad?, que solamente está en la etapa 1 o 2, o sea, hasta la cresta, pero no tiene enfermedad plus, podemos llegarlo a vigilar. Es muy probable que estos pacientitos, con el paso del tiempo, logren, pues, terminar su vascularización y llegar a tener una retina, pues, relativamente normal. ¿No? Y, pues, más que nada tener una buena visión. Obviamente, pues, nosotros no vamos a estar en cuidados intensivos, en la USIN. Entonces, pues, es deber del neonatólogo, ¿no?, que nos avise y, pues, a decirnos qué casos debemos examinar. Hay que tener en cuenta que también el cuidado que se dé en los cuidados intensivos, pues, es importante para el desarrollo, ¿no? Ya sea, pues, las saturaciones de oxígeno, qué tanto estemos utilizando el oxígeno, pues, eso es algo que puede influir en el progreso. La primera exploración, si el recién nacido es menos de 28 semanas, si hace a la quinta semana ha sido, o hay otras que, pues, prácticamente a las cuatro semanas no importa, pues, hay que estarlos revisando, ¿no? En los controles en los niños con sospecha de retinopatía del prematuro, cada dos, tres semanas hasta que complete su vascularización, pero en los que ya son diagnosticados, hay que estarlos revisando de preferencia semanalmente, ¿no?, para ir detectando, que no vaya a haber algún tipo de regresión ahí, o más bien este, empeoramiento de la patología, o hasta un punto donde ya se tenga que dar láser, ¿no? Entonces, puede cambiar un poco las revisiones, este, del paciente. Es bien importante, especialmente a los padres, porque, pues, en este tipo de situaciones, tú no estás lidiando con el paciente, sino lidias con los padres, ¿no? Es bien importante eso. Entonces, es bien importante explicarle a los padres que, pues, el riesgo de ceguera está presente, no es potencial, que hay un tiempo crítico para que el tratamiento tenga éxito. Si nos pasamos, ¿verdad?, pues, el pronóstico cada vez es menor, va bajando, es más reservado. Y, pues, obviamente, el seguimiento periódico es esencial. Recordemos que, como comentaba hace rato, o sea, un niño que tuvo retinopatía del prematuro, perdón, pues, tiene ese riesgo extra de tener algún tipo de desprendimiento en edades años más duros, ¿no? Entonces, hay que explicarles la importancia del seguimiento. Hay criterios de regresión de la enfermedad, ¿sí? Generalmente, cuando damos antiangiogénicos, en uno a tres días podemos ya ver cambios de mejoría, mientras que cuando damos terapia con láser, en un promedio de siete a catorce días podemos ver cambios, ¿no? Mejoría. Pacientitos que están en etapa uno, ¿verdad? O sea, que solamente tienen la línea de demarcación. Y en zona tres, o sea, que prácticamente, pues, toda la retina ya está vascularizada, el 90% de ellos mejoran a las tres semanas, ¿no? Solamente hay que estarlos vigilando. Este, criterios de regresión, pues, que la enfermedad plus disminuya, o sea, que la tortuosidad, dilatación, vayan desapareciendo hacia la periferia, que ya no sea una vascularesis. Vasculosa, pues, aquí les puse unión que podemos encontrar presente en estos pacientes, pues, es un buen dato o criterio de creación, ¿no? De mejoría. Hay mejor dilatación pupilar, los medios ya son más claros, y, pues, hay la resolución de hemorragias intrarretinianas, ¿no? Y, pues, vendría siendo eso. Es un tema muy extenso, pero trataré de resumirlo. Espero, pues, si les sale la clase. No sé si tengan alguna duda, pregunta, tal vez. Me falló un poquito el internet, pero espero se haya escuchado muy bien todo. Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, Ale, muy buena presentación, pues, es un tema que obviamente no es para que lo presente un R1, pero a pesar de eso, hiciste un buen trabajo. ¿Podrías poner las primeras diapositivas con el tema de cómo se desarrolla la vascularización de la retina? Por favor. Al principio estaba. Si me escuchan entrecortado, me dicen porque en realidad tengo muy mala señal aquí donde estoy, en medio de la jungla. Muy bien. No, esa es la anterior. ¿La anterior? Perdón, ¿la que está después de epidemiología? ¿Dónde está el desarrollo de la vascularización de la retina? Nasal y temporal. Correcto. ¿La anterior? ¿La anterior? No, la anterior, por favor. ¿Dónde está escrito? Ahí, esa, correcto. Esa diapositiva, pues, es muy importante básicamente porque nos está dando a entender a las cuantas semanas de gestación se termina de desarrollar la vascularización de la retina. Todo paciente prematuro, yo creo que el screening que pusiste en la diapositiva, creo que en la vida real no es posible. Lo correcto es que todo paciente neonato se le haga una exploración prácticamente en la primera semana que está hospitalizado en neonatos bajo aporte de oxígeno. Estamos hablando de que la retina nasal se termina de desarrollar entre las 32 y 36 semanas y la temporal de 37 a 40. Entonces, si tenemos un paciente prematuro que nació a las 28 semanas, ¿en qué momento vamos a examinarlo con un medio médico? Recuerdo que a las 28 semanas ninguna retina ni nasal por ahí está completamente desarrollada, pero sí tenemos que examinarla para corroborar de que se esté desarrollando de manera correcta. Entre las 32 y las 31 semanas completamente desarrollada la retina nasal. ¿Qué pasa si llegamos a la semana 34, 36 y vemos que el desarrollo de la retina nasal no se encuentra desarrollado como lo esperábamos? Tendríamos que pensar en que este paciente es altamente sospechoso de que pueda desarrollar una retinopatía del prematuro y complicarse. Entonces, podemos tratarlo. Ok, todo control va a ser preventivo y si lo controlamos y vemos que ya tiene datos de retinopatía diabética, no vamos a esperar que evolucione o empeore, sino que hay que tratarlo en el mismo momento. Ok. Si el paciente es prematuro, si el paciente es prematuro, que nace de 28, 30 semanas y nos llega a nosotros a las 38 semanas, a las 38 semanas de gestación, ¿qué podríamos esperar en este paciente? Pues que ya termina de vascularizarse más, ¿no? La retina. Creo que se entrecorta tu micrófono o soy yo el que tengo malos señales. Se entrecorta. Sí, se entrecorta, ¿verdad? Lo esperado para las 38 semanas es que el desarrollo tanto de la retina nasal y temporal esté prácticamente concluida o casi concluida. ¿Alen? ¿Me copias? Sí, sí, doctor. O sea, esperamos que para las 38 ya también la retina temporal esté vascularizada, ¿no? Correcto. Sí, en este tiempo vemos, ponerle que nació a las 28 semanas, pero tiene, nos llega 10 semanas después son semana 38 esperaríamos que para cuando nos llegue a nosotros ya se encuentre con la retina desarrollada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si encontramos que tiene cambios en la zona 3 temporal y solamente tiene una línea de marcación? ¿Cómo actuaríamos? Lo estamos haciendo de manera práctica, ¿no? Sin ninguna mala intención. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Si solamente está la línea de marcación, o sea, etapa 1, pues yo creo que podríamos vigilarlo todavía, ¿no? Correcto. ¿Y la próxima cita dentro de cuánto tiempo la daríamos? Ya sabemos que a la semana. Correcto. Sí, correcto, a la semana. A la semana y si se encuentra igual y no empeora, hay que seguirlo vigilando. Si vemos que a la semana empeora, ahí inmediatamente se trata. ¿Cuál sería el tratamiento? Un láser. Un láser. ¿Cuál es la indicación? Ayer me hicieron una pregunta por el chat X o Y residente. ¿En qué momento aplicamos antiangiogénico en el ojo? En el ojo. Hablando cero de temas, la aplicación del antiangiogénico en el ojo tiene una indicación. ¿Cuál es la principal indicación? Neovascularización anormal. aparición de neovascularización. ¿Verdad? Muy bien. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Algún R3, algún R2 que quiera aportar algo más a la clase? No. Bueno. Perfecto. Muy importante hacer el screening sí o sí en todo paciente prematuro. ¿Verdad? Clasificarlo y saber cuál es el tratamiento ideal para el momento del diagnóstico. Básicamente eso. Generalmente, los oftalmos generales es más, hay algunos retinólogos que ni siquiera tratan pacientes con retinopatía del prematuro, pero si hay retinólogos o oftalmos pediatras que se dedican mucho a este tema. Entonces, el papel de nosotros los oftalmólogos generales es remitir a estos pacientes precozmente para que no se complique. ¿Verdad? Así es. Me parece que había otro tema para el día de hoy, ¿verdad o no? Sí, el de enfermedad de IELTS. ¿Quieres venir acá? ¿O...? ¿Qué tal lo compré? ¿Qué tal lo compré? ¿Qué tal lo compré? Te escuchas bastante de lejos, pero... antes te escuchabas como a 50 metros de la compu, ahora te escuchas como a 45 metros de la compu. ¿Quieres pasar? Ahí está, para ver. Bueno. Hola. ¿Me escucho mejor? Mejor. Puedes comenzar. Muy bien. Yo soy su compañera María Elvira Elfincoto. Les voy a presentar el tema de enfermedades de IELTS. Vamos a empezar con la introducción que es un poco de historia y a la vez un poco de la explicación de por qué se da la dicha enfermedad. Esta es descubierta por Henry Ellis en 1800. Más que todo como lo describió como unas hemorragias retinianas primarias recurrentes. Usualmente asociadas a epistaxis y lo que hacía la constipación. Usualmente también se empezó a desarrollar como que más las clasificaciones en base a pasando los siglos como el XIX y el XX inclusive en lo que andré siendo de Canadá y Estados Unidos. Se podría definir como una vasculopatía retiniana periférica idiopática el cual como aquí este también inclusive en la historia lo que siendo en 1887 Wadsworth fue uno de los que clasificaron como también neovascularización y el duque de Helders que vendría siendo como parte de la definición de que en el inicio es una periflevitis retiniana. usualmente esta patología tiene como que es multifactorial en sí tiene como varias etiologías se podría decir que no solamente sea como que es específico a una enfermedad por lo tanto este en sí lo definieron como que es una vasculopatía retiniana periférica asociada a varias enfermedades especialmente a micobacteria o tuberculosis usualmente es frecuente pero es bilateral y asimétrica usualmente se presenta en adultos sano y se puede dividir en inflamación oclusión y neovascularización de lo mismo bueno en la epidemiología usualmente se presenta en jóvenes de 20 a 40 años pero también se puede presentar en niños menores de 16 años estos usualmente lo experimentan con inflamación y neovascularización también se presenta más que todo en pacientes asiáticos y caucásicos pero dice más que todo como que más en asiáticos predominan mayormente en edades de 20 y 35 años y hay como un predominio más en hombres como un 97% bueno ya les había comentado que es multifactorial la causa en sí es desconocida pero aún así hay como dos tipos de teorías que se podría decir de por qué se desarrolla dicha enfermedad una de esas dicen que es por en base más a tuberculosis o a sífilis es porque hay infiltraciones de células T y factores de péptidos el cual está involucrado en el factor endotelial así a su vez hay una formación de neovascularización pero hay otra teoría que se llama que es de EELS que es el EELS clásico que dice que es más en base a la hipersensibilidad tipo 3 porque hay un acúmulo de factores de crecimiento endoteliales y depósitos de autoinmunidad como las células T e interleucinas el cual produce este mismo como una destrucción vascular al momento de que hay como una inflamación en las células produciendo problemas perivasculares que en sí hace como que la luz de los vasos sanguíneos se estrechen y haya menos este flujo sanguíneo por lo que da una isqueremia en la retina pero está complicado esto produce una complicación de hipoxia con esta complicación de hipoxia da como resultado que haya una mayor demanda de metabolismo metabólico y hay una reducción de sustratos esta oclusión en sí es como el resultado de la neovascularización que puede provocar y por ende produce un hemorragia vitria que puede ser recurrentes en lo que es el síndrome de IELTS bueno las patologías relacionadas con esta enfermedad vendría siendo la tuberculosis como una de las principales patologías que se relacionan también está la sífilis toxoplasmosis sarcoidosis y enfermadas de colágeno e inmunológicas también está la diabetes mellitus está la esclerosis múltiple y anemias celulares falsiformes y mielopatías en esta imagen más que todo es como representativa de lo que andré haciendo uno de los signos y clínica de lo que andré haciendo el síndrome de IELTS en la primera imagen vemos una hemorragia vitria de los vasos periféricos nuevos y en la otra podemos ver vainas oclusivas en las venas periféricas y hemorragias intrarreatinanas hay dos tipos de estadios o clasificaciones este es el de Zuckers pero también existe el de Charis creo que se llama Charis este se supone que es el más nuevo se clasifica en cuatro estadios y en cada estadio se divide en dos la idea es que en enflevitis periférica con hemorragia retiniana se divide en vasos pequeños de pequeños calibres y de grandes calibres o puede ser que esté en perfusión información neovascularizaciones en el estadio tres pues proliferaciones y lo que andré siendo hemorragias vitrias y es el estadio cuatro vendría siendo desprendimientos de retina pero inclusive en el estadio cuatro hay como una este especificaciones por dependiendo del tipo de diagnósticos diferenciales que se tiene que tomar en cuenta para poder clasificarlo porque en ELLS hay muchos como diferenciales que para poder haber un como uno de exclusión bueno los signos clínicos característicos que uno se tiene que fijar en lo que andré siendo el síndrome ELLS es también en base a si es inflamatorio o si no es inflamatorio el problema o es de novalesculenciación o es de proliferación en este es más que todo en la de inflamación en que se centra más que todo en el segmento anterior para ver si no hay un conflicto o un problema en oveitis granumatosa en etapas tempranos se toma el flare que vendría siendo el tindal si hay este en la retina bueno perdón en el segmento anterior y si no precipitados retroqueráticos además de eso también tenemos que ver segmento posterior para si encontramos embalenamientos vasculares y hemorragia en llama también podemos encontrar rubiosis iridis por la proliferación de los mismos vasos o inclusive podemos encontrar también este cataranta o edema macular quístico pero ya serían como unas complicaciones extras de la misma enfermedad otros signos clínicos que podemos encontrar son el edema macular cistoide o las perfusiones o el amir que ven siendo hemorragia microquísticas y microneurismas el chunz arteriovenos que vendría siendo más que todo cuando hay una fístula arteriovenosa por aumento de las presiones de las venas este ya sea por la relación de la fístula entre la caráctida y la vena oftálmica también encontramos el bedding de los vasos y ya en complicaciones ya proliferativas podemos ver oclusiones de venas de de la vena central de la retina inclusive exudados duros y blandos neovasos en periferia y el 80% este de neovasos por la proliferación y en discos y ribiosis y la proliferación de del desprevimiento del DR bueno en el diagnóstico lo principal es para poder diagnosticar esta enfermedad es mediante la este la flurangio pero en la flurangio podemos ver lo que es siendo las fugas se supone que se puede dividir dependiendo del estadio en base al tiempo en la fluranqueogravía por ejemplo en la enfermedad leve este podemos ver la isquemia de la hiperfluoriceína en la fase temprana y en la fase arteriovenosa media o tardía podemos encontrar aumento de la filtración y en la hemorragia este lleva un bloqueo de la fluoroceína se puede ver en el fondo también también podemos encontrar en la fase tardía telejectasia maculares y edema macular quístico el ultrasonido más que todo sirve como prevención para ver si tiene algún problema para ver su temprana este intervención ya sea que tenga un DR o un vitroquisis fraccional del vitrio e inclusive este hoy en el eco también se podría ver este como para evaluación también en el eco también venía que era importante hacer estudios de laboratorio y gabinete para poder descartar diferentes tipos de enfermedades ya que la enfermedad en sí no hay como una especificación clara entonces también es necesario estudios de laboratorios como hemogramas completos frotis incluso pruebas de tuberculina y de sífilis para poder diagnosticarlo para poder hacer un descarte e inclusive una radiografía de tórax en los diagnósticos diferenciales encontramos pues la sarcoidosis lupus eritimatoso porque todos están relacionados más que todo porque es de sistema inmunitario que usualmente se presenta pero también tenemos que ver si el problema es no inflamatorio o inflamatorio hay hay algunas patologías que se relacionan o que tienen más como confluencia con el síndrome de por ejemplo el síndrome de cox está un poco relacionado porque son hombres y es en jóvenes y pueden presentar telengentasias y exudados y neovascularaciones o hemorragias vidrias por lo tanto también podría ser que se pudiera confundir con este mismo síndrome e inclusive hay dos que tienen casi las mismas similitudes que vendrían siendo las células falsiformes y la debilidad y las Gracias. Gracias. Se quedó callada la doctora. Gracias. La doctora. Se nos fue, se nos fue. Ya, ya le estamos avisando, Doc, un ratito. Aparece con el clave. Creo que es más fácil comunicarse con el gatito de la casa que nos conteste ya, pero bueno. Gracias. 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 ¿Qué pasó, chicas? Y yo me perdí A partir de ahí es donde ¿No se escuchó? Tratamiento, doctora Ok, tratamiento Bueno, en el tratamiento Está dividido en tres Esteroides, fotocobulación Y vitrecto La esteroide se supone que es más que todo En la fase inflamatoria al inicio Que va siendo la fase regresiva O periflevitis Se supone que usualmente se presenta más En pacientes que tienen tuberculosis Y que es inflamatorio En esta etapa Es más que todo en la fase activa De la periflevitis Hay unas contraindicaciones Para realizar o no realizar La fotocobulación Usualmente la fotocobulación se utiliza Cuando hay pacientes en el proceso De neovascularización Pero está contraindicado Que ustedes lo utilicen cuando sea la inflamatoria Porque esto tiene efectos secundarios Tales como que empeore Y haya mayor edema macular Incluso haya mayor inflamación A diferencia de la cirugía de vitrecto Que se supone que se hace Para aquellos estadios Que se encuentran en la parte proliferativa Que no hay como una resolución Como en casos de un hemorragia vitre Que persiste mayor a tres meses O en un DR Ya sea transaccional o rematógeno También puede ser Porque también hay como Zonas de isquemia Que se puede hacer Durante lo que andé haciendo En las cirugías Pues es todo Hola Hola Bueno Perfecto Muy bien Elvira Es una patología bastante compleja Que esperemos que a nadie nos toque verla Y el tratamiento pues está mencionado Para las áreas de isquemia pues la hace Básicamente eso O de complicación Como desprendimiento de retina En vitreo y demás Pues un tratamiento quirúrgico ¿Alguien tiene alguna pregunta chicos Con respecto a retinopatía del prematuro? Que son preguntas fijas del examen